Hola chicos Buen día Buenos días maestra Buenos días ¿Cómo están chicos? ¿Me prenden sus cámaras? ¿Me van prendiendo sus camaritas chicos? Y apagan sus audios de favor Vamos a comenzar Con la clase del día de hoy Espero que todos se encuentren muy bien Ahora Les voy a pasar listas chicos Para poder comenzar Nada más que se sigan uniendo Sus compañeros Para poder darle comienzo ¿Vale? Hicieron el cuadro de la página No recuerdo qué página es chicos ¿Alguien me dice por ahí? De la página 63 Ok Recuerden que yo les había dicho Que se iba a subir a Classroom ¿Sale? Pero no lo vamos a subir Se va a quedar en su libreta ¿Vale? Juan Carlos ¿Sí me escuchó? Carlos Perdón ¿Sí me escuchó? Sí ¿Sí? Ok Trujillo ¿Sí me escuchó? Sí maestra Sí se escucha Ok Chicos Recuerden Bueno ya no es este Cuestión de que Mía ¿Verdad? De que prendan sus camaritas Sino que Pues ya Ya este Ya que hay tiempo estamos Si varios de ustedes Por ahí Ni siquiera los conozco No sé si están En clase Prendanme por favor Sus cámaras Chicos Bien El cuadro No lo vamos a subir Chicos Se va a quedar ahí En sus apuntes Y Antes de que comencemos Anoten por ahí Para que no se les olvide Vamos a subir a Classroom Un mapa mental Vamos a hacer un mapa mental Chicos En su libro En la página En la página 64 Tenemos Lo que son derechos Y obligaciones universitarios Tenemos alguna Serie de artículos Los cuales ustedes Les van a dar lectura Los van a interpretar Y Me van a hacer Su mapa mental ¿Saben cómo se realiza Un mapa mental? ¿Verdad? Sí Maestra Con imágenes Ajá ¿Mande? ¿Qué página del libro? En su página 69 Este Naomi Gracias De nada Perdón Es la página Bueno De lo que es la página 64 A la 69 Ustedes Le van a dar lectura Y van a hacer Su interpretación De los artículos Y Me van a hacer Con ello Un mapa mental ¿Vale? ¿Alguna duda? David Ruiz Jarkin ¿Dudas? Nada Ok Ese mapa mental Lo van a subir A Classroom Hoy subo el apartado Y ese tema Del mapa mental Va a ser como última Este Actividad Que vamos a subir Del módulo 3 ¿Vale? ¿Sí? Ok Ahorita nosotros Vamos a comenzar Chicos Con lo que es El módulo número 4 Ya que es algo extenso Y la verdad Si me tengo que ir Un poquito rapidito Pero A manera de que También ustedes Entiendan Lo que vamos a ver En este módulo 4 Chicos Vamos a ver Lo que son Tres ramas del derecho Lo que es civil Laboral Y penal ¿Vale? Ahorita le vamos a dar Seguimiento a todo Este A todo ello Para que veamos Qué es lo que vamos a ver Ajá Ahora les voy a pasar lista Para que podamos comenzar Acevedo Nieto Aguilar Hernández Álvarez Mora Anaya Tapia Presente Gracias Antonio López Arellano Montaño Presente Gracias Arroyo Cruz Presente Gracias Barragán Rodríguez Bautista Ortiz Benítez González Presente Gracias Benítez Ruiz Canchola Padilla Presente Gracias Carrasco Fernando Castillo García Cervantes Luna Contreras Sánchez Gracias Este proyecto que llevamos Varios años planeando Sí Gracias Cristalinas Cruz Herrera Chávez Castillo Chavira Méndez Presente Chavira su cámara por favor No sirve mi cámara maestra Del Campo Reynoso Delgado Cruz Cadena Hernández Encarnación Becerril Enguilo Morales Espinosa Palacios Flores Carrión García Hermosillo García Lara García Monzón García Ochoa García Yonca No está García García Yonca González Ibarra Presente Gracias Guerrero Rodríguez Presente Gracias Hernández Aragón Presente Gracias Hernández Noyola Hernández Pacheco Ibañez Sánchez Presente Ibañez Su cámara por favor Sí maestra Ahorita la prendo Sabe que sin cámara es falta ¿Vale? Ahora Jiménez Ayala Juárez Gómez López Barrera López González Presente Gracias López Vargas Presente Gracias Martínez Camacho Presente Mayorga López Presente Gracias Mejía Recio Méndez Pérez Mendoza Martínez Fabián Carolina Monroy Reséndiz Morales Colín Úrsula Morales Colín Sara Morales Domínguez Pacheco Guzmán Pérez Pazungo Ramírez Flores Ramírez Portillo Reyes López Presente Gracias Reynoso Galloso Rodríguez Sánchez Roldán León Carla Ruiz Jarkin Presente Gracias Salahis Ortiz Sosa Guillén Presente Su cámara Sosa por favor No la puedo prestar Estoy en carretera Ok Trujillo Presente Gracias Villalobos Salazar Ramos Presente Gracias Sebastián Guevara ¿Alguien me faltó chicos? Yo mi ¿Quién perdón? ¿Azevedo Nieto? Sí Azevedo ¿Quién más? A ver uno por uno Porque no entendí Luis Ramírez Luis Ramírez Luis Ramírez Sí tiene asistencia ¿Vale? ¿Quién más chicos? García Yonca García Yonca Gracias Listo García Yonca Ya está Ahora Son todos ¿Verdad? Vamos a comenzar entonces ¿Mande? Yo también falto ¿Antonio? Sí Gracias Muy bien De nada chicos Ahora vamos a comenzar En su libreta Por favor chicos Bueno los que acaban de entrar Les comento Vamos a subir a Classroom Un mapa mental ¿Sale? Hoy subo el apartado Mañana me lo tienen que entregar ¿Vale? Ahora Les voy a compartir Diapositivas Todos tienen su libro ¿Todos tienen su libro? Sí Ok ¿Qué es lo que vamos a ver En este Ya es el módulo número 4 Chicos Anoten por favor En su libreta Vamos a ver Lo que es Tipos de derechos Que debe conocer El ciudadano ¿Vale? Anoten por ahí En su libreta Chicos Ahorita recuerden chicos Que conforme vayan ustedes Me vayan apoyando Con la lectura De lo que son Las diapositivas Yo Si ustedes le dan lectura Y me dan su interpretación Recuerden que yo les doy Dos participaciones Y si solamente Leen lo que es la diapositiva Pues nada más se van Con una participación ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Sí Ok Ahora bien Vamos a anotar Por favor chicos Ahorita les comparto Vamos a anotar Tipos de derecho Que debe conocer El ciudadano Número 1 Derecho civil 1.1 Vamos a ver Lo que es el concepto Para esto ¿Qué requiero chicos? Ustedes para la próxima clase Hay diversos conceptos De varios autores Que ustedes Pueden buscar Me van a buscar Un concepto De lo que es El derecho civil Me van a anotar El autor Y la referencia De donde ustedes Lo sacaron ¿Vale? Con ese concepto chicos Vamos a comenzar La próxima clase Yo les voy a empezar A preguntar Ustedes me van a dar El concepto Y me van a dar Su interpretación ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Ahora 1.2 Vamos a ver Lo que es el concepto Persona 1.2.1 Vamos a ver Concepto 1.2.2 Clase 2 puntos Y seguido Física Y moral Dale Vamos bien 1.2.3 Atributos De la personalidad ¿Cómo? Atributos De la personalidad ¿Cómo? Vamos bien Naomi ¿Sí? Escucho otra vez Perdón Ok Vamos en 1.2 1.3 Atributos De la personalidad Chicos ¿Me escucho bien? ¿Me escuchan mi voz Como cortada? Sí Sí La escucho bien Ok Ok 1.3 Matrimonio 1.3.1 Acepciones en México ¿Puede repetirlo maestra por favor? Claro 1.3.1 Acepciones en México ¿Sale? 1.3.2 Requisitos 1.4 Divorcio 1.4.1 Concepto ¿Sale? 1.4.2 Tipo Dos puntos Y seguido Incausado Y voluntario ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿En dónde se quedaron chicos? Bien Hasta ahí Porque lo que sigue chicos Es Conforme a lo que es Derecho penal Y tenemos lo que es Derecho laboral Ahorita nos vamos a enfocar En lo que es el derecho civil ¿Vale? Ya que Tenemos diversos sub temas Los cuales vamos a ir desglosando Poco a poco Y Vamos a entender De qué manera Se conforma Este derecho civil En la página 75 Tenemos una pequeña introducción ¿Quién le da lectura? Yo Adelante 75 Sí 75 En donde dice competencias Introducción compañera ¿Vale? Abajo Abajo Ah Ok 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 Ajá Ok Muy bien Naomi ¿Qué entendemos? ¿Alguien me quiere dar Una interpretación? Que Vamos a ver Ahora sí Este Que vamos Ahora sí Como que entender La relación Entre la ley Y nuestra vida ¿No? Cotidiana Sobre Aprender Los derechos De los ciudadanos Tiene el micrófono Cerrado maestra Perdón chicos Este Recuerdan que Bueno en la introducción Nos dice que analizaremos Tres ramas del derecho ¿Cuáles son esas tres ramas? Se las mencioné al principio ¿Se acuerdan? Es Derecho Final Civil y laboral Muy bien Ajá Ahora antes de comenzar Ustedes tienen Alguna noción O alguna No sé A lo mejor Saben a lo que A lo que vamos a ver En todo esto De lo que es el derecho civil Tenemos temas ahí Interesantes ¿Verdad? A muchos de ustedes A lo mejor Les gustaría saber Lo que es Lo que es El divorcio ¿Sale? En cómo se lleva a cabo Un divorcio ¿Qué más chicos? Tenemos por ahí Lo que es una La clase de Las clases Por ejemplo Tenemos lo que es Una persona física Y una persona moral ¿Ustedes han Escuchado de Hablar de ello? ¿No? ¿A qué se refiere Cuando hablamos De una persona moral Una persona física Nada de eso Estamos Tenemos ahí también Lo que es Acepciones Acepciones en México Lo que son los requisitos Lo que es Un divorcio El divorcio Chicos Nosotros vamos a ver Lo que son El tipo incausado Y el tipo voluntario Más adelante ¿Vale? Ahora Vamos a ver Lo que Viene en su Página 76 Que es Derecho civil Y viene un concepto ¿Alguien le puede Dar lectura chicos? Yo Adelante Es el conjunto De normas jurídicas De derecho privado Que determinan Las consecuencias De los De los principales Hechos Y actos De los particulares Hasta ahí Hasta donde dice Grupo social Por favor Ignacio Galindo Garfías 1973 Señala Que el derecho Civil Es la disciplina Jurídica Que establece Normas Destinadas A regir La conducta Del hombre Como persona Como titular De un patrimonio O como miembros De una familia Normas Que le permiten Cumplir Los fines De su existencia Dentro del grupo Social Muy bien Nicole ¿Qué entendemos Chicos? Es una disciplina Jurídica Ajá ¿Qué más? Que el derecho Civil Es lo que Nos va a mantener El margen En orden Como una sociedad Muy bien Muy bien Trujillo Nos dice Que Galindo Garfías 1973 Señala Que el derecho Civil Es la disciplina Jurídica Que establece Normas Destinadas A regir La conducta Del hombre ¿Vale? Como persona Tanto como persona Como un titular De un patrimonio O como miembro De una familia Normas Que le permiten Cumplir Los fines De su existencia Dentro de un grupo Social Vamos a ver Las diapositivas Ahora Ahí lo que es Este concepto Hasta donde dice Grupo social Ese es el concepto Que va a venir En su examen Si quieren Ahí pónganle Por favor Un asterisco O algo No sé Con que ustedes Puedan identificar ¿Pueden ver La presentación Chicos? Está cargando Ok Ya se ve Ok chicos Bueno la primera Es el tema De lo que vamos A ver En relación A este módulo Cuatro Que es el que ya Tienen en su libreta ¿Verdad? Supongo Tipos de derechos Es que debe Debe conocer El ciudadano La siguiente Pues es la Pequeña introducción De la cual Ya nos hizo Favor su compañera Nicole No Perdón Naomi De leer Y vamos Y vamos a ver Las diferentes Ramas Las cuales Vamos a trabajar Tanto Derecho civil Como derecho Laboral Derecho penal Vamos a ver Aquí La siguiente Diapositiva Pues nos dice Tenemos lo relacionado A la página 76 De su libro No perdón Esta es una Pequeña historia De lo que es El derecho Civil ¿Alguien le puede Dar lectura De favor? Mayor Si me haces Favor Ah ok Historia Del derecho Civil La práctica Del derecho Civil Tiene sus Antecedentes En el Imperio Romano En ese Contexto Se usaba El término Latino Ius Civile Para referir Los derechos Privados Reservados Exclusivamente A los ciudadanos Romanos Ya desde entonces El Ius Civil Se distinguía Del derecho Público La Formación Moderna Del derecho Civil Proviene De la Interpretación De los Derechos Humanos Naturales O ley Natural Los derechos Naturales Fueron Teorizados Por Jean Jacques Roseau Entre Los derechos Humanos Naturales Interpretados Y normados En el Derecho Civil Están Derecho A la Vida Privada Derecho A la Libertad Derecho A la Libertad De expresión De pensamiento Conciencia Y religión Derecho A la Imagen Derecho A la Familia Y al Matrimonio Derecho A la Asociación Y Reunión Derecho Al Libre Tránsito La La Integración Legal De Derecho Humanos Naturales Se Vincula Siempre Al Sistema Moral Y A los Valores Dominantes De Cada Contexto Histórico Ok Muy Bien ¿Quién Le dio Lectura? Yo Cervantes Luna Cervantes Muy Bien Cervantes Ahora Le pido De Favor A David Que Me De Su Interpretación ¿Qué Entendemos Compañero? Que Cada Persona Tiene El Derecho Civil De ¿Cómo Se Puede decir? Es Como Que Cada Persona También Tiene Que Cumplir Sus Responsabilidades Ajá Muy Bien Este Derecho Civil ¿Dónde Tiene Sus Antecedentes? ¿Desde Dónde ¿Mande? Roma Roma Dijo Ok ¿No puede Percibir Usted Las Diapositivas Compañero? ¿Si Las Ve O No ¿Si? A 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 Bueno Nos Dice Que La 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 Práctica Del Derecho Civil Tiene Sus Antecedentes En El Imperio Romano ¿Sale? Aquí Nos Dice Que La Formulación Moderna Del Derecho Civil Proviene De La Interpretación De Los Derechos Humanos O Ley Natural ¿Sale? Los Derechos Naturales Fueron Teorizados ¿Por quién? Por Jan Jaex Roseu En El Siglo Dieciocho Entre Los Derechos Humanos Naturales Interpretados Y Normados En El Derecho Civil ¿Cuáles Se Derecho La Vida Privada El Derecho A Libertad Tenemos Lo Que Es El Derecho A La Libertad De Expresión ¿Se Acuerdan Que Eso Ya Lo Habíamos Checado Ya Lo Habíamos Visto La Libertad De Expresión Tenemos Lo Que Se Víncula Siempre Al Sistema De Valores Dominantes De Cada Contexto Histórico ¿Vale? Tenemos También En Su Página 76 No Le Dimos Lectura A Lo Que Es Este Viene Siendo Igual Ahí En El Concepto De Derecho Civil Chicos Nos Dice Que Esta Rama Del Derecho Se Refiere A La Situación De Las Personas Nacimiento Personalidad Jurídica Capacidad Estado Civil Matrimonio Divorcio Adopción Así Como Su Relación Con Sus Semejantes Como Capacidad Civil Deudas Y Créditos Sucesiones Entre Otros ¿Vale? De Acuerdo Con Galino Garfias 1973 El Ámbito De Aplicación Del Derecho Civil Actual Comprende Normal Comprende Normas Referidas Al Derecho De La Personalidad Derecho De La Familia Y Derecho Patrimonial ¿Sale? Hasta Aquí ¿A Más o menos Abarca Todo Lo Que Compone A La Persona ¿No? Ajá Muy Bien Nos Está Hablando Sí Adelante Bueno Dice Que Se Refiere Al Al Derecho De Personalidad Y Pues Obviamente Nosotros Como Individuos O Como Personas Tenemos Derecho A Ser Diferentes Y Hacer Lo Que Nos Gusta En Derecho Familiar Pues Es A Ser Perteneciente A Un Núcleo Y En Derecho Patrimonial Pues Es A Poder Tener Algún Lugar Donde Podamos Igual No Tener Como Derecho A Convivir Con Nuestra Familia Y También A Generar Nosotros Nuestra Personalidad Y Donde Y Ya Ok Ok Pero Si Es Más o Menos Todo Ok Muy Bien ¿Quién Fue Quien Participó? González Ibarra Maestra Entonces Podría Ser Como Todo Lo Que Abarca La Vida Privada De Cada Persona Exactamente Chicos Ahorita Vamos A ir Este Viendo A Que Se Refiere Cuando Hablamos De Persona También ¿Vale? Porque Si Se Dan Cuenta Bueno Este Se Divide En Cinco Partes Nos Está Hablando De Lo El Derecho De Los Bienes El Derecho Sucesorio Y Derecho De Las Obligaciones Podemos Decir Que El Derecho Civil Es El Conjunto De Normas Jurídicas Que Regulan Las Relaciones Entre Particulares ¿Vale? Ahora Bien En La Siguiente Diapositiva Chicos Es Lo Que Tenemos En Su Libro En La Página 76 Eso Ya Se Le Dio Lectura Ahorita Y Bueno Yo Para que Ustedes Más O Menos Se Den Una Noción De Una Interpretación Pequeña En Síntesis Vamos A ver A Lo Que Es El Derecho Civil Nos Dice Que Estudia Y Estipula Los Atributos De Las Personas De Dota De Estructura Jurídica A Toda La Familia Y Al Patrimonio ¿Vale? Y Regula Las Relaciones Entre Particulares El Lo Que Es La Construcción Del Orden Y La Paz Social ¿Qué Entendemos Chicos? Que Con Este Derecho Se Mantiene Tanto La Paz Como El Orden En La Sociedad Muy Bien Así Es Compañeros Ahora Tenemos Lo Que Es 1.1 1.2 Perdón Lo Que Es Persona Y Lo Que Es Concepto ¿Quién Le Puede Dar Lectura A En La Página 77 Chicos Está Lo De Persona Yo Maestra Si Adelante Persona El Diccionario De Lengua Española 2014 Señala Que Persona Deriva De Latín Persona Que Significa Máscara De Actor Personaje Teatral Personalidad Persona Este Del Etrusco Erzu Y Este Del Griego Bueno No Entiendo Aquí Pero Prosopon Persona Es El Es El Individuo De La Especie Humana Hombre O Mujer Cuyo Nombre Se Ignora O Se Omite Entre Otros Significados Para Nuestro Estudio Tomaremos De La Academia El Significado De Individuo De La Especie Humana Muy Bien Gracias ¿Quién Le dio Lectura? González Ibarra Gracias González Ahora Bien Chicos Tenemos Aquí Lo Que Es El Concepto De Persona ¿Le Puede Dar Lectura Saray? Es El Lenguaje Cotidiano La Palabra Persona Hace Referencia A Un Ser Con Poder De Raciocinio Que Posee Conciencia Sobre Sí Mismo Y Que Cuenta Con Su Propia Identidad El Ejemplo Excluyente Suele Ser El Hombre Aunque Algunos Extiden Al Concepto A Otras Especies Que Habitan Este Planeta En 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 Ámbito Del Derecho Una Persona Estodonte Que Por Sus Características Está Habilitado Para Tener Derechos Y Asumir Obligaciones Por Eso Se Habla De Distintos Tipos De Personas Físicas Como Se Defina Los Seres Humanos Y Personas De Existencia Ideal O Jurídica Grupo Donde Se Agrupan Las Corporaciones Sociedades El Estado Las Organizaciones Sociales Etc Las Personas Físicas O Naturales Están Contempladas Desde Un Concepto De Naturaleza Jurídica Que Fue Elaborado Por Juristas Romanos En La Actualidad Las Personas Físicas Cuentan Por El Solo Hecho De Existir Con Diversos Atributos Reconocidos Por El Derecho Las Personas Jurídicas O Morales Son Aquellos Antes Que Para Llevar A Cabo Ciertos Propósitos De Enlace Colectivo Están Respaldados Por Normas Jurídicas Que Reconocen Capacidad Para Ser Titulares De Derecho Y Contraer Obligaciones Muy Bien ¿Qué Entendemos Como Concepto De Persona Chicos? Es Persona Que Posee Conciencia Con Una Propia Identidad Que A Este Se Le Atribuyen Derechos Que Se Clasifican En Físicas Y Jurídicas Muy Bien Chicos Ahora Bien Tiene Una Identidad ¿Cómo Perdón? Tiene Una Identidad Propia Muy Bien Ustedes Saben Cuando Hablamos De Una Persona Física Aquí Nos Referimos Chicos Su Persona Ajá Ok Ahí También Nos Está Mencionando Chicos De Una Persona Física De Una Persona Moral O Jurídica Colectiva Sale Aquí Las Personas Físicas Son Naturales Que nos Dice Pues Que están Contempladas Desde un Punto De Desde un Punto De Un Concepto Natural Que fue Elaborado Por juristas Romanos En la Actualidad Las Personas Físicas Cuentan Con El Tan Solo Hecho De Existir Sale Nosotros Somos Personas Físicas Chicos Con Diversos Atributos Reconocidos Por el Derecho Las Personas Jurídicas Son Morales Quienes Son Bueno Pues Son Todos Aquellos Entes Que para Llevar A cabo Ciertos Principios De Alcance Colectivo Están Respaldados Por lo Que son Normas Jurídicas Nosotros Ya vimos Esas Clases De Normas ¿Se acuerdan? ¿Cuáles Son esas Normas? Ok Nos Dice Que se Les Conocen Como Capacidades ¿Sales? Capacidades O Bien Titulares De Derecho Y Contraer Obligaciones ¿Por qué? Porque Estas Personas Morales ¿Quiénes Son? ¿Quiénes Conforman Estas Personas Morales? Ahí En su Libro En la Página 77 Lo Pueden Ver Chicos Ahí Nos Está Hablando De Lo Que Es Una Persona Física Lo Que Es Una Persona Moral Y Jurídica Colectiva Es Como Una Sociedad Para Lograr Un Fin Común Exactamente Esas Son Las Personas Morales Chicos Cuando Nosotros Estamos Hablando De Una Persona Física Se Refiere Que Estamos Hablando Pues A Su Persona ¿Vale? Aquí Estamos Hablando De Que Una Persona Moral ¿Quiénes Son? Pues Nos Dice Es El Conjunto De Personas Físicas Que Se Unen Para Un Logro De Un Fin Común Formando Una Sociedad O Una Asociación ¿Sale? Como Ustedes Por Ejemplo Cuando Se Ponen De Acuerdo Para Crear Una Ya sea Una Asociación Digamos Para Ayudar A Niños Con Alguna Enfermedad Esas Son Personas Digamos Que Podamos Hablar De Una Persona Moral O Jurídica Colectiva ¿Vale? Nos Dice 1.2.2 Clases De Personas En Algunos Ejemplos Yo Les Puse Chicos Personas Que Prestan En Personas Físicas Vamos A ver Que Son Personas Que Prestan Un Servicio Profesional A Cambio De Una Remuneración ¿Sale? Personas Que Prestan Un Servicio Profesional De Manera Independiente Y Bueno Pues Estas Personas Tienen Que Recibir Lo Que Les Corresponde ¿Verdad? Lo Que Son Sus Honorarios Personas Vinculadas A Actividades Comerciales A Lo Que Es Venta De Bienes O Servicios Personas Que Realizan Ventas A Través De Redes Sociales Y Bueno Podemos Ver Aquí Un Ejemplo De Lo Que Es Una Persona Física Se Identifica Por Su Nombre Como Por Ejemplo Juan Pérez O Cualquier Otro Nombre ¿Vale? Persona Física Puede Tener Un Estado Civil Definido Por Una Persona Dado Que Se Trata De Una Asociación De Varias Personas Si Anoten Por Favor Eso Chicos En Su Libreta ¿Qué Nos Dice Arriba Chicos Antes Del Ejemplo De Los Ejemplos Que Las Personas Son Capaces De Asumir Obligaciones Cuando Llegan A Cierta Edad Cuando Cumplen Su Mayor De Edad ¿Verdad? Son Ya Capaces De Asumir Lo Que Son Sus Obligaciones ¿Cómo Se Identifican A Traves De Lo Que Es Un Nombre Y Un Apellido ¿Vale? Que Nos Dice Cuentan Además Con Otros Atributos ¿Cuáles Son? Nacionalidad Y Estados Civil Muy Bien Anoten Eso Chicos Porque Eso Va A Venir En Su Examen V Y T T T T T T T T T Gracias. ¿Todos tienen su libro, chicos? Sí. Ahorita mando una foto para los que no tienen todavía su libro. Voy a mandar una foto de la página 77 para que tengan, por favor, bien, bien claro. Y también va a venir en su examen lo que es clases de persona, el 1.2.2. Por ahí nada más pónganle un asterisco, subrayenlo como ustedes lo identifiquen, ¿vale? Va a venir lo que es persona física, lo que es persona moral y parte de lo que estamos viendo en las diapositivas también. Vamos a ver lo que se refiere cuando hablamos de una persona moral o jurídica colectiva, ¿vale? Que es una persona moral. ¿Quién le puede dar lectura, chicos? Ya se va a acabar el tiempo. Ok, 9.41. Sí, chicos, se va a acabar el tiempo. Ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!